grandes noticias y fuertes noticias señoras y señores policías haitianos sorprenden al mundo entero si quieres saber de lo que se va a hablar en este vídeo suscríbete a este canal de youtube y activa la campanita para más vídeos señoras y señores policías haitianos nuevamente sorprende a todo el mundo la policía nacional de haití es la fuerza policial y la defensa de haití señoras y señores los instructores siempre han sido estadounidenses junto con instructores de canadá de francia brasil chile y argentina todos esos instructores han contribuido al entrenamiento de policías haitianos señoras y señores los policías haitianos siempre tratan de dar lo mejor de ellos desde en su entrenamiento hasta cuando pasan a la acción están sorprendiendo ejemplo delincuentes bandas armadas y entre otras señoras y señores policías haitianos están clasificados dentro de los policías más disciplinados del mundo entero señoras y señores realmente vengo con más vídeos y muchas más noticias para ustedes suscribirse activa la campanita y nos vemos en otros vídeos pronto también van a saber algunas cosas como unidades policiales haitianos cuántas unidades hay cuáles son de que se tratan cada uno entre otros señoras y señores fitografic tele suscríbete los vídeos nos vemos en otro vídeo